... Si podemos correr el centro un poquito para un costado las cámaras, todos los que van filmando para un costadito, para este costado para que los que del fondo también vean Había una parte de estar en los últimos tramos con los bandariegos, todos antes de su golpe con la CB fuimos compañeros de toda la vida hermanos, en el guiso, en el mate fuimos a Jesús María tantas veces y nos reíamos y le daban, ¿se acuerdan? tres horas de vida dos años los tenemos entre nosotros a ver, Blasito, pruebe su acordeón al ladito la guitarra un poquito más un poquito más la guitarra a ver, la acordeón, pruebe que no van a caer a la cinta ahí está la escuela de Fabián sus hijos ¿estamos listos? larguen a más la cinta la canción es la canción de la lagst thema y no van a caer a la cinta las gracias a Dios la canción de las que del fondo también nos reunimos en el alto es una canción de la canción de la canción aquí está la canción de Fabián ¡Gracias! 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 El acordeonista de la Virgen. Así se puso el nombre de Cholo. Yo de aquel manso soy el acordeonista de la Virgen. Bueno, vamos con el segundo tema, eh. ¡Gracias! 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 Renovemos el aplauso, Che! No lo quería exigir mucho a Fabián tampoco, eh. Pero si quiere tocar otro, no. lo dejamos para la próxima dice Fabián dice que se va a preparar mejor un bracito vamos a despedirlo a Fabián mi hermano de la vida y alcanza que lo tenemos entre nosotros que dura la vida pero él con su hijo juntó la noche y como todos rezamos para que le vaya bien en la vida Fabián te queremos con nosotros preparando el show para salir a tocar de aquí el más ya va a salir el show de Blasito y Fabián y vale de dos mil pesos para arriba que lo quiera contratar Fabián tiene trabajo y Blasito también fuerte el aplauso para despedirlo entonces